¡Víctor Taransky ha descubierto a la actriz perfecta! ¿Quién es Simón? No sabemos casi nada sobre ella. ¡No puedes esconderla eternamente! Simón aparece solo cuando yo quiero que aparezca. Es guapísima. Tiene talento. ¿Por qué estamos aquí? Es virtualmente perfecta. La estrella está digitalizada. ¿Vas a revelar la verdad sobre él? Lo revelaré después de tu próxima película. En realidad nunca he visto a Simón de cerca. ¿Y tú? Voy a traer a un huésped muy especial. No se le puede molestar en ningún momento por ningún motivo. ¡Ahora! ¿Eres tú, Simón? Estoy aquí, a tu lado. Le he pedido el coche a mí. Dios mío. ¿Cómo lo haces? ¿La tienes encerrada en una jaula en alguna parte? ¡Los quiero! ¡Los Ángeles! ¿Qué averiguaron cuando registraron la subida? ¿Han encontrado alguna huella? Ni una. Este año... Vas a meterte en un embruño, señor Taransky. Olvida ese tema. Llega una historia sobre la ilusión de la realidad. El premio a la mejor actriz es para Simón. Gracias a los coprotagonistas y al estudio, por supuesto. Gracias. ¿Por qué no te da las gracias a ti? ¿No lo ha hecho? No. Y las mentiras tendrán vida propia. ¿Qué te pasa, Víctor? Pareces tan triste. Habrá un cambio de planes, Simón. Veamos si aún te quieren después de esto. Lo juro, yo creé a Simón. Víctor, ella te creó a ti. Te destruiré. Del creador del show de Truman. Es que has dejado de quererme. Es indestructible. Al Pacino. Simón. No perdáis nunca la fe. Lo juro, sí. Gracias por ver el video.